Jueves ya de Tele 13. Así, y con el frío que sigue allí, latente. Ahí, latente, y que se transforma en un peligro. ¿Tú bien, firme, Silvia, frío? Hasta aquí estamos bien. Estamos bien. Comenzamos con este tema que preocupa, por supuesto, interesa además a los padres por las consecuencias que puede tener el aumento de la circulación viral, especialmente de la influenza que está hoy día atendiendo a la autoridad. Sí, pese a que el Ministerio de Salud confirmó que por ahora se mantiene el calendario escolar y la fecha, claro, lo más preocupante de las vacaciones de invierno. Se ha dicho que la evaluación en todo caso es constante. Vamos con Felipe Caro. Comenzamos este informativo con información en vivo. Felipe, ¿qué se dice al respecto? Porque hay harta preocupación sobre esta materia. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, hace bastante frío y se sienta acá en la Comuna de Providencia, en este sector donde estamos ubicados. Y es lo que se ha conversado durante las últimas horas en el Ministerio de Educación y también con el Ministerio de Salud porque están codo a codo conversando qué es lo que va a pasar con las clases, si es que se van a adelantar precisamente las vacaciones de invierno o se van a mantener día a día. Esto puede cambiar mañana, pasado, se están conversando precisamente esas materias porque desafortunadamente hemos tenido cifras lamentables con el tema de los virus que ha copado las urgencias en distintos recintos existenciales, sobre todo en niños y niñas que han tenido que recurrir a estos recintos médicos. Incluso hay unas cifras bastante complicadas porque 1.441 personas dieron positivo a la influenza tipo A entre el 5 y el 11 de mayo. Y si comparamos la cifra con el año pasado, se ha aumentado en un 112%. Esas son las cifras que maneja precisamente el Instituto de Salud Pública. Y durante esta jornada hemos conversado con algunos expertos en la materia y dicen que el 62% de los casos son de influenza tipo A. ¿Y qué es lo que hacen? El llamado a vacunarse. ¿Qué es lo que ha insistido, por ejemplo, con el doctor que conversamos durante esta tarde y nos comentaba que pese a que está la vacuna en nuestro país, hay muy baja tasa entonces de vacunación entre las personas incluso de mayores de 60 años y también los menores. Escuchemos a continuación esas declaraciones que pudimos obtener respecto a este tema. Cualquier medida que nosotros tomemos respecto a modificar aún esa fecha es algo que obviamente vamos a analizar de manera muy concienzuda con el Ministerio de Salud. A nosotros nos tiene con bastante alerta la situación de los virus respiratorios y cómo está afectando a las comunidades educativas, particularmente a nuestros niños y niñas. No estamos cerrados a ninguna opción. En evaluación entonces, lo importante es que sea lo antes posible que las autoridades tomen una decisión y esa decisión sea comunicada para la organización de las familias. Quedamos atentos entonces a todo lo que se refiere al aumento de la circulación de estos virus. Felipe Caro, muchísimas gracias por el reporte. Buenas noches. ¡Gracias!